Bajo, tra, tra, tra Repetimos Bloque, me voy derecha Ahora Regreso atrás Media vuelta y voy Regreso Tras Riva Otra vez Estás calentando, ¿verdad? Espero que sí Quedó Rapidito el segmento anterior Relaja hombros Estira piernas Hey Muy bien Quien ya se la sepa Dele Quien no, sí, va Arriba y otra vez Flojitos, vámonos Cambio de dirección, vente Va Tras Ojo Tras Ahora izquierda Va Tras Cambio y ojo Arriba Y atrás Se quedó Ahora Siguiente paso Relajamos Dos Dos Otra vez Sangolotea cabeza Sangolotea Igual Otra vez Vámonos Va de nuevo Arriba Vente Ahora Ahora Que sí Va Seguimos Seguimos Igual Segmento Suave Suave Igual Solo que sangolotea Otra vez Otra vez Disfrutalo Repetimos Arriba Nueva vez Otra vez Va de nuevo Es fácil ¿Verdad que sí? Vámonos Principio Me quedo Lojitos Otra vez Última Bien Seguimos Sigamos sudando Respira profundo Controla la respiración ¿Sí? Y una cosa muy importante Relájate Despeja tu mente Pásatela bien Eleva tus endorfinas Para sudar Y liberar estrés Recuérdate Estamos en tiempos Difíciles Pero en nosotros Está que la pasemos bien En casa Vamos con la siguiente Corio Solo mueve la cadera Ojo y oído Otra vez Al cambio Otra vez Suave Relájate Let's make some memories En un chat Di soño Di niente Ay, ay, ay Cuando la noche Te pende Hey, hey Suave, suave, suave Coro Este es el coro Maldita Otra vez Una vez Una vez Ahora Segui el fiume al horizonte Te repito toda Venite Otra vez Otra vez Otra vez Brazo 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 Otra vez Coro Como es Malga Otra vez Besa Besa tu televisión Ojo Frente Otra vez Tiremos besitos Otra vez No di niente Ay, 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 ay Cuando la noche Te prende Ay, 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 ay Arriba Coro Coro Hey, hey Ultima vez Muy bien Seguimos Tratemos de no parar Si no agarramos la coro Muévete Gózala Lo importante es mantener El cardio arriba Para quemar grasa Seguimos con la siguiente coro Preparados con el espacio Uy, uy, uy Esto es para que agarres Un poquito de agüita Si quieres Pero si no Ya viene la coro Hasta vimos mar Y toda la cosa Relájate Que es para eso Tómate tu tiempo Seguimos con la siguiente Uy, uy, uy Y no quiere empezar Chicos, pueden creer Pero ahorita viene Porque ahí está El mar era el que me tenía atrapada Ay, chico Ahí está El mar no nos quería dejar Pero déjame Si ya te la sabes Órales Si no, séguime Otra vez Otra vez Va de nuevo Agregale brazo Valga la pena Valga la pena Otra vez Amanecer junto a ti Es lo que anoche Siempre que me trataras así Ojo Vuelta Vuelta Figura una ocho Vámonos Regresamos Y Voy hacia atrás Vení Arriba Abajo Otra vez Otra vez Abajo Abajo Vente Vuelta 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 Desplazo Vamos Vamos con el ocho Otra vez Atrás Segmento Arriba Se queda Sacude Centro Estiro 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 Seguí igual Cambio Centro Centro Lento El ocho Otra vez Se queda el segundo Esmoso en el top Centro Excelente grupo Seguimos Espero que estés sudando Seguimos Seguimos Todos derecha Por favor Y aplaudir Otra vez Si tú no valoras Si tú no valoras Si yo Para que tenerte cerca Relaja los hombros Cambio de dirección Y ojo Si tú cruzas la puerta El coro es totalmente diferente ¿Sí? Me voy Cuenta Vuelta Va Regreso Atrás Atrás Otra vez Qué bueno Y regreso Y atrás Vivido Ojo Vuelta Vuelta Otra vez Diagonales Diagonales Y cuidado con la televisión Tras Y otra vez Seguimos Móvete Otra vez Coro Vale De nuevo Se queda Tras Otra vez Déjame contarte Y Vivir Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Pero bien lejos Pero bien lejos Otra vez Las diagonales Cuidado con la televisión Seguí Si querés Media vuelta Lo repito Se quedó Se quedó Normal Mariposa Roma Que besa Y te posa El supuesto El coro Ahora Bien lejos Bien lejos Bien lejos Bien lejos Última Pero bien lejos Pero bien lejos Pero bien lejos Maluma baby ¿Cómo vas? ¿Estás sudando ya? Porque yo estoy en papá Me lo estoy viviendo Espero que tú también Hacia atrás Desplazate lo que puedas Así Arriba Arriba Otra vez Va de nuevo Suavecito Relajados Cámbialo Cámbialo Otra vez Preparados Para ir hacia atrás Despacio Uno Dos Tres Y lo cambio Brazos Caderita Suave Uno Y sale ahora Otra vez Otra vez Tras Suavecito Vivilo Inhala Y exhala Vámonos Cámbialo Tras Tras Trata de sudar Por favor Disfrutatelo Me voy Otra vez No me importa No me importa Vámonos Me quede Y Lo cambio Se quedó Y ahora atrás Lo cambio Y Volvemos al coro Chicos Me voy Y Y Tras Tras Va de nuevo Vívitelo Vívitelo Otra vez ¿Te acordás ¿Te acordás del coro? Me voy suave Dos Tres Cuatro Cinco Seis Última vez Y agarramos aire Porque vienen unas bien fuertecitas Ojo Voy atrás Relajado Ponle Reggaeton Pa' que baile Que La música Sale izquierda Reggaeton Pa' que baile Pa' que se suelte Que La música No me la cambie Centro Dos Dos Venga Otra vez Pa' Venga Vuelta Repito Toro La música Muévete Ya se lo sabe Venga Venga Lois Volvemos a lo mismo Chicos Sale Ponle Reggaeton Pa' que baile Pa' que se suelte La música No me la cambie Sale Ponle Reggaeton Pa' que baile Pa' que se suelte La música No me la cambie Se quedó Terminado Seguimos grupo Ya se me está cayendo El micrófono Me quiero poner Intensa Espero que no El micrófono Pues Ojo y oído Ella Otra vez Otra vez lo repito Relajados Dijo 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 Que era seria Pero me engañó Me votó Ella me votó Ella me votó Va brazos Va arriba Regresa Quedó Me voy derecha Toma la calle Se llevó Lo corto Y me dejó Sin nada Vamos Cambio de dirección Dale vuelta Cadera Bajo Otra vez Abajo Ahora te tengo Cayéndome Atrás Se queda ¿Me entiendes? Loco Pero vuelve con ella Arriba Ella me votó Ella me votó Venga repetimos Otra vez Otra vez Se queda Uno Dos Suave Tengo una cita A la diez Pero también De una a la doce Con un montón De mujeres Haciendo ricos De un depósito Caballeros De la noche Como Batman Comiéndome El mundo Como Batman Ahora pico Más que junto Al otro Batman Y tú Estaba Tida Tengo 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 Arriba Me votó Tengo 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 Ella me votó Para la calle Se llevo Lo corto Me Tengo Tengo Ahora Estoy saliendo Con alguien Última Vez Abajo Va De nuevo Abajo Sentadilla Y arriba Coro Ella 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 Me Mintió Dijo Estáticos Última Vez El mazo Ella me Botó Bueno Seguimos Intensos Espero que hayan Atropellado Todos los muebles Porque Seguimos Sé feliz Por fa Vení Venir Tras Quedo Tira el coro Arriba Vuelta Suave Me voy Repetimos Suave Brinco Si no solo Tras Suave, suave Venga Vuelta Tras Arriba Otra vez Recuerda de lo que sigue Venga El foro, fácil Baja Arriba Repetamos Repetamos Queda Movete Todo lo que puedas Y si no, quédate acá Arriba Muy bien, grupo Me desguajea los aretes, ¿qué es eso? Ojo Ojo Tú eres Oí la frase y el paso Otra vez Cuidado con este Rodillas flexionadas Y ojo Y ojo al canto Tres Vuelta Vuelta Abajo 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 Se quedó Vuelta Otra vez Otra vez Tras Me voy Un, dos, tres Un, dos, tres Arriba Vuelta Seguidas Vuelta Otra vez Vuelta Fuerza Un poco Arriba Coro Otra vez Sacúdelo Venga Si la ve Bailando es la favorita Si la ve Como suelta la cinturita Si la ve Ya se la sabe ¿Qué queda? Acá puedes bajar un poquito ¿Eh? Si la ve La contigo es otra vez Vuelta Si gana yo me voy contigo Tú me gustas Tú me gustas Tú me gustas Más Si quieres tú te vas conmigo Me voy Muy bien grupo Seguimos Con la sudadera Hoy es clase completa Y ojo Es una L Vamos Queda arriba Otra vez Derecha Me voy Bien Si no solo acá Solo acá Ojo Un Dos ¡Hey! ¡Voy! ¡Voy! Regreso Salgita Otra vez Queda 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 Se la sabe Que sigue Fuego Fuego La L La L Otra vez Queda aplaudiendo al centro Va de nuevo Cucara 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 Más cara Dí que fue Ya me tienes Contra la pared Vuelta Cucara 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 Más cara Dí que fue Otra vez Otra vez Otra vez Vaya hacia atrás Segmento Abajo Súbalo Fuego Otra vez Vaya Otra vez Centro Centro Seguida Seguida Aplaudiendo Y ahora Cucara Vuelta El brinquito Te recuerdas Si querés Si no Uy Te la estás gozando Espero que sí Estés conectado Suda 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 Segmento Para jugar Un poco ¿Sí? Vamos Si puedes Saltar En casa Salta Si no Te quedas Y los que sí Sacar Esta endorfina Esta energía Y ojo Vamos hacia atrás Y ojo Vamos hacia atrás Venga chicas y chicos Moven las nalgas Cambio Repetimos 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 Vamos atrás Venga Vinala y exhala Sentadito Andras hacia atrás Vinala y exhala Se quedó Va del otro lado Otra vez ¿Sienten el glúteo o no? Yo ya siento Otra vez Arde, arde Ay, esas fibras musculares Venga en casa Atrás Otra vez Arde Arriba 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 Repito No vayas a parar en casa Va Que a mí no me dejes este micrófono Se me cae Otra vez ¿Quién jugó conmigo? Espero que sí hayas jugado Va de nuevo Izquierda Va atrás Relaja Otra vez Toma agua Es unos segundos Nada más Este micrófono Me lo voy a Vamos con la otra Solo cinco minutos Pues Me voy Va de nuevo Y relajados Relájate Y atrás Aguera el cuerpo Señor oficial Me voy Me voy Cámbial Tres Dos Y relajados Arriba Se queda Un A Un Pa Un Dos Repito P Suave Ahí 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 Tras Recuperate Como yo lo hice Va de nuevo Tras Repetimos el segmento Abajo Pa 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 Ay Ahora Me voy Ahora Me voy Me voy Tras Va de nuevo Se quedó Se quedó Se quedó Se quedó Se quedó Muy bien Chicos Ha sido un gusto Trabajar Con ustedes La próxima Que nos veamos Oxígeno Porfa Y yo Un micrófono Pegado Inhala Y exhala Última vez Quédate conmigo Acá Estiraditos Cambiamos Quedamos Quedamos al centro Última vez Quien ya se la sepa Puede quedarse bailando con ella en casa La próxima la bailamos de primerito Espero verlos pronto Porfa Ánimos arriba Nadie desespere Que todo lo estamos haciendo para controlar Y que estemos bien aquí en Guatemala y en Centroamérica Un besote Mi nombre es Mayre Lías Espero verlos pronto Oxígeno Para bailar Chao Chau